¿Qué es la cultura? Bueno, la cultura es todo lo que hace una cierta comunidad. O sea, me parece que es importante abandonar las concepciones más elitistas, más del siglo XIX de la cultura, que entenden a la cultura como literatura o música solamente. No es que eso no sea cultura, pero todas las creaciones colectivas de una comunidad forman parte de la cultura, desde la literatura, la música, la historieta, la cocina, las maneras de ocupar el espacio público, todo lo que hacemos en común hoy se considera cultura. Y cuando hablamos de recambio cultural, ¿quiénes están adelante o quiénes llevan la vanguardia en eso? Bueno, Argentina me parece que es un país muy interesante desde este punto de vista, con una tremenda vitalidad en la cultura y en la cultura popular y en la cultura masiva además. O sea, obviamente Argentina tiene inmensos escritores en su historia, pero lo que también Argentina tiene es una industria musical impresionante, una industria de la historieta que fue y sigue siendo de las más importantes del mundo. Tiene un montonazo de creaciones en sus regiones además. Y la verdad que lo que sigue siendo impactante para mí es que a lo largo de los años se siguen renovando y siguen apareciendo nuevos fenómenos creativos. O sea, uno puede pensar, bueno, lo que fue el tango en su momento, y después uno dice, uy, el tango terminó, el tango no terminó obviamente, pero después aparece el rock nacional y mi generación por ahí es como muy nostálgica del rock nacional de los 80, pero la riqueza que tiene hoy la música joven, la música urbana en Argentina, como ha ocupado mercados en todo el mundo, sigue hablando de que hay algo, hay un corazón en algún lado que sigue latiendo y que sigue generando fenómenos y fenómenos y fenómenos y fenómenos. Sin embargo, en ese marco, con todo ese crecimiento del que hablás, y que aparte nos atraviesa a todos y a todas desde un montón de lugares, igual hay sectores que quizás critican o miran la cultura de un lugar más despectivo. ¿Cuáles son y qué es lo que pasa ahí? Claro, lo que es interesante es que si vos mirás la historia de la crítica de la cultura en Argentina, por razones de diverso tipo, culturales, pero también políticas, sectores que tenían la capacidad de generar agenda, digamos, de cultura, de crítica de la cultura, tenían una mirada un poco elitista por esto. Aparte, Argentina siempre fue un país en donde gran parte de sus elites y también sus elites culturales, los profesores universitarios, los críticos, siempre miraron mucho hacia Europa y buscando reconstruir un ideal de cultura decimonónica, de los halls, no sé, sinfónicos, de la alta literatura, que vuelvo a repetir, también lo tuvimos y lo tenemos todo eso, y con una visión bastante, por ahí, despectiva hacia lo que era lo popular. Justamente el tango fue absolutamente resistido en sus inicios, el rock nacional también fue resistido en sus inicios, la literatura masiva, hay escritores que para mí son inmensos escritores y que sin embargo durante décadas no se leían en las cátedras o se leían como yo cursé en mi juventud en una cátedra que se llamaba cultura popular y masiva, como que fuera algo diferente de la cultura, ¿no? Y en este sentido me parece que Argentina, hoy eso está cambiando mucho y creo que festivales como este, como Mika, son muy importantes en eso, pero durante décadas estuvo más retrasada en este apreciar lo potente de las culturas populares y de las culturas industriales, diría más, estaba un poco retrasada en relación a otros países como México, como Brasil, en donde obviamente siempre, desde todos lados hubo una apropiación muy fuerte de elementos de lo popular y de lo masivo. Si ponemos todo eso en una olla, ¿podemos decir que existe la identidad cultural como una o hay muchas? ¿Cómo podríamos catalogar la identidad cultural? Yo creo que hay muchas identidades culturales, a mí hay una frase que dicen, que la dijo Borges, que siempre me gustó mucho, que es que los argentinos no necesitamos tener una tradición que podemos tenerlas todas, ¿no? Y eso me parece que también forma parte, paradójicamente, del ser cultural argentino, es una tremenda voracidad. Yo siempre cuento un dato que es que la segunda ciudad en donde se pasó la primera filmación de cine, o sea, la famosa filmación de la locomotora de Lumier fue Buenos Aires, ¿no? O sea, los argentinos y las argentinas siempre tuvieron una tremenda voracidad cultural, de mirar hacia afuera, de consumir, pero también consumir todo cambiándolo, alterándolo. Y acá me gustaría decir dos cosas. Por un lado hay un montón, aparte hay una tremenda variedad regional, tradiciones del norte, tradiciones obviamente, yo vengo de la Patagonia, hay un montón de subculturas y de subtradiciones. Pero también me parece importante pensar esto, que es que la cultura popular generó y sigue generando repertorios que también funcionan como unificadores de identidad. O sea, si vos pensás, la Argentina es un país muy diverso, que a principios del siglo XX tenía una cantidad de población inmigrante y también sigue siendo un país receptor de inmigración. Y si vos pensás, ¿qué vocabularios en común tenemos diferentes grupos, diferentes regiones, diferentes provincias, diferentes clases sociales? ¿De qué podemos hablar si coincidimos en un ascensor durante media hora? Podemos hablar de fútbol, podemos hablar de la última serie de Netflix, podemos hablar de música, podemos hablar de algunas cosas que vemos en televisión, digamos, la cultura, yo creo que nos sigue entregando esto, que son vocabularios y espacios imaginarios en donde podemos reconocernos con otras personas. Y espacios imaginarios, y acá tenemos un espacio real en el CCK con el MICA 2023. ¿Qué pensás de esta movida con todo lo que estamos hablando de lo que es la cultura y la identidad cultural en Argentina, bueno, y en todos los países que nos están visitando en esta edición? ¿Qué lugar cumple y qué rol cumple el MICA? Bueno, me parece que este es un evento, yo lo estoy recorriendo por primera vez, me parece genial, me parece absolutamente central. Una cosa que sabemos es que, aunque la Argentina sigue produciendo esto, la sociedad solita, no es lo mismo si lo produce solita, así lo produce con apoyo, incentivos del Estado. Y recién me contaron una cifra que me parece muy impresionante, que es que las culturas, los productos surgidos de las industrias culturales en Argentina representan casi tres puntos del PBI. O sea, eso es un montonazo. Más que la pesca. Mirá, no sabía eso, más que la pesca. Entonces, no solamente estamos hablando de algo que tiene todos estos valores políticos, culturales, sociales, sino que estamos de algo que nos genera plata como país. Pero además me parece importante la dimensión federal. Yo vivo en la provincia de Neuquén y es un desafío por ahí conectarse con movidas de otras provincias, acceder al mercado nacionalizado. Y la verdad también me parece simplemente impresionante el hecho de decir, bueno, nosotros como Estado entendemos la validez cultural de la música urbana, del trap. O entendemos la validez cultural de los videojuegos. No, no son fenómenos marginales, no son artes menores. Entonces, es algo que es tan válido como vos decís, como la pesca o como la cultura o como lo que está en una facultad, ¿no? Digamos, lo vamos a reconocer, lo vamos a apoyar y lo vamos a legitimar. Te voy a hacer la última esperanza. ¿Cuál es el puente, según tú, todo lo que venimos hablando y tu formación, ¿cuál es el puente o uno de los puentes entre la política y la cultura? Bueno, súper interesante esa pregunta y podría hablar un montón. Hay muchos puentes. O sea, un puente evidente es este que estamos hablando de las políticas públicas de fomento y de gestión cultural. Pero también, si uno mira la política en Argentina, es muy interesante porque en Argentina no se puede hacer política si no se conocen estos rasgos de la cultura. Y la cultura política está imbricada y es una de las partes de la cultura. O sea, en todo momento de la historia argentina ha habido discusiones, debates entre política y cultura, en donde, por ejemplo, los partidos más conservadores rechazaban a las identidades políticas populares, pero también al hacerlo rechazaban ciertas culturas, ciertos consumos culturales, digamos, en la década del 40, hay un cuento muy famoso de Julio Cortázar, en donde hay una visión muy crítica del tango, como de los salones de baile de tango, que también se entendía dentro de toda una visión crítica del peronismo, o la cuestión despectiva del choripán, por ejemplo, y viceversa, ¿no? Pero también es cierto que, por ejemplo, los líderes políticos culturales, los líderes políticos, para llegar, tienen que tener ciertos manejos o ciertos, digamos, manejar estos vocabularios que yo decía. Y todos tratan de hacerlo. También hay que pensar, por ejemplo, lo que fue el haber sido presidente de Boca para Mauricio Macri y la posibilidad de hablar ese vocabulario del fútbol. Hay un montón de cruces y es un diálogo constante entre cultura y política. Y es algo que es muy propio de Argentina, en donde las personas, las mujeres y hombres que hacen política, justamente en función de llegar a las mayorías, se esfuerzan en poder hablar de algo. Digamos, tenés que hablar de fútbol o tenés que comer choripán o tenés que, o si sos de una provincia, ir a los actos culturales, a los festivales. No sé, dicen, por ejemplo, que una de las cuestiones centrales que tenía Rosa, Juan Manuel de Rosa, es que era un muy buen jinete. Y participar en todo lo gauchesco era súper importante. Entonces, finalmente, lo político es cultural y lo cultural es político. Muchas gracias.